Pelotar y franceses y españoles juegan en los campeonatos de San Sebastián en partido de mano por parejas en frontón largo y sin pared izquierda, totalmente abierto, modalidad de la que son especialistas los jugadores galos. Después de una igualada a 23, los franceses ganarán por 30-25. 11 títulos de los campeonatos mundiales han sido adjudicados ya, de ellos 3 para Argentina en las especialidades de paleta en frontón, paleta en trinquete y xare, 1 para México en frontenis y 3 para España en pala, frontenis con pelota de cuero y mano individual. En otro partido por parejas entre Francia y España, nuestros pelotaris vencieron a sus adversarios por 22 a 15. El título de esta especialidad lo ha logrado Francia, así como los de festa punta, mano por parejas y Yoko Garbi en frontón abierto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.